Yo quiero que la comunidad sepa de que yo voy a hacer un recurso y apoyo. Hola, mi nombre es Nancy Villicana. Acabo de completar el programa de entrenamiento aquí en el departamento policial de Watsonville. El entrenamiento fue difícil. Trabajé días, tardes y noches. Me ponieron en cada turno para que pudiera experimentar o responder a diferentes llamadas. Cuando fui a la escuela, yo estaba estudiando para ser enfermera. Entre mis trabajos fue cuando aprendí de que lo que en verdad quise hacer y lo que me entusiasmaba a mí era ser policía. Y fue cuando entré a clases y entré a eventos y aprendí más y fui a la academia y ahorita ya estoy aquí. Yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero hacer alguien que puede ayudar a alguien y hacer un cambio en la comunidad. Cuando uno se siente solo y que se siente que no tiene apoyo de nadie, siente perdido, yo quiero responder a esas llamadas, sea como sea, ayudarles a lo que pueda. En el tiempo que he estado aquí, he aprendido que la comunidad realmente apoya al departamento. Y eso me hace sentir bien saber que puedo contar con mi comunidad.